ecoya.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios1220 Salí de estreno con personal Llévate un Huawei i5 Lite 2017 a 2.999 pesos o un LG K8 2017 a 4.199 pesos en 12 cuotas sin interés Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento Internet para que todo suceda Personal. Más información en personal.com.ar Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes señores, ¿cómo les va? Como siempre a dúo, Alfredo. Aquí estamos en el programa número... Bueno, seguimos avanzando Esto ya es una maratón Tenemos muchas novedades Hoy va a ser un día de muchas novedades Empezando por el partido de Argentina Dios mío, yo iba a hablar del potro Que ganó por lo menos Con España Yo creo que de alguna manera Esto implica No sé Un llamado a la atención por lo menos Eh... Sí, qué sé yo ¿Tenemos que preocuparnos o no nos tenemos que preocupar? 6 a 1 no es poca cosa Los especialistas hablan de Hay que entrar en pánico Y bueno En pánico no sé Por suerte el fútbol o el deporte No es nuestro tema Claro Afortunadamente Además ganó del potro Digamos eso también Está tres partidos de ser número tres del mundo ¿Entró en cuartos de final? Cuartos de final Muy bien Sí, señor Espectacular Esperemos que termine y llegue otra vez Porque ya se está tentando para el tercer puesto en el ranking mundial El más alto de toda su carrera Está en el quinto y va por el tercero Sí, señor Sí, señor Qué grande, eh Qué deporte el tenis, eh Ahora, antes de seguir agradezcámosle a Gerardo Subirana Como siempre con su inefable simpatía Sí, sí Y buena onda Claro que sí Y a Fede Politti, nuestro productor Que no nos deja solos Siempre firme, eh Siempre apoyando Bueno, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un lindo programa Tranquilo Pero con bastante contenido Bueno, lo estamos esperando a Carlos Damín A nuestro invitado Uno de los más destacados especialistas en toxicología Esperemos que no haya tenido un llamado de urgencia Porque al ser un médico Tal cual Todo es posible Tal cual Este, pero bueno Lo prometido es que va a estar con nosotros El jefe de toxicología del hospital Fernández Que en minutos más supongo estará por aquí Y si no veremos cómo nos arreglamos Pero la expectativa es muy grande La gente que se ha enterado anticipadamente De la visita de este médico De este especialista Con una enorme experiencia en la materia Por estar ya tanto tiempo al frente de este servicio En el hospital Este, realmente tiene muchas cosas Y muchos detalles, muchos secretos Para revelar sobre su experiencia Tal cual Ahora, yo te propongo Mientras viene Carlos Que en realidad nos dijo que estaba un poquito retrasado Que toquemos un tema Hay un malestar muy grande en la sociedad Con respecto a muchas de las instituciones Es algo preocupante Y algo que nosotros quisiéramos Que realmente el malestar se focalice en los defectos Y no en las instituciones En particular me refiero Los venimos mencionando hace muchos programas Al bajísimo lugar que ocupa la justicia Como imagen en el ranking Y esta semana se conoció una noticia Francamente desagradable Que es la cantidad de familiares directos De jueces y fiscales muy conocidos Que están empleados en la oficina de escuchas Sí, sí, sí La oficina de escuchas que recordémosle a la audiencia Pasó a la corte Saliendo de la entonces CIDE Posteriormente AFI Con la idea justamente de darle mucha mayor transparencia Pero más allá del tema de la transparencia Y más allá de que no necesariamente La presencia de familiares de los jueces Tenga que ver con las escuchas en sí Lo que es muy preocupante Es que en la justicia No hay un sistema de ingreso a ningún cargo Que no sea por relaciones No, sí, es verdad Y bueno, es un poco lo de siempre Y esto surge o salta Cuando aparecen los problemas Cuando se conocen ciertas irregularidades De fugas de información De escuchas que trascienden Cuando deben mantenerse en total reserva Por muchas razones No solo investigativas Sino cuestiones de privacidad Y derechos a la privacidad Que tienen las partes en ciertas circunstancias Además de que no se frustren Ciertas investigaciones que están en curso Pero bueno, esto ha ocurrido Todo viene ocurriendo Claro, uno si lo ves Desde el punto de vista periodístico Está todo bien Porque se entera de las cosas Los ciudadanos quizás también Hasta estemos un poco contentos De conocer cosas que se hablan A través de un teléfono Que bueno, que esas escuchas Y estas posibilidades de acceder Por parte de la justicia Esa intimidad De esas conversaciones telefónicas Son al solo efecto De mejorar las investigaciones Y conocer la verdad Pero a los fines De los procesos judiciales ¿Vos te estás refiriendo Por ejemplo A las grabaciones De las conversaciones De la expresidenta Sí, por ejemplo Habrá muchos otros temas Seguro Parrilli, ¿no? Claro, sí Ahora, yo creo Puntualmente A mí me parece que El tema del nepotismo Sí Es grave Es un tema muy delicado Y particularmente Es histórico Los que tenemos Como vos y yo Muchos años Conociendo la justicia Desde adentro Sabemos que si se publicase Un listado entero Desde jueces Hasta cada uno De los empleados De la justicia La cantidad de apellidos Que se repiten Decenas de veces Sorprendería más de uno Y esto tiene que ver Vos fíjate Yo me acordaba La tan cuestionada Reforma que intentó El gobierno anterior Sacando las intenciones Y las búsquedas Y la inconstitucionalidad Para mí muy bien declarada De varias de esas normas Tenía una norma Que nadie podía discutir Que era la realización De concursos Para todos los cargos Y pasaron Cuatro años Cinco años Y la justicia No hizo ni uno Y cuando hay concursos Incluso concursos serios Se supone Que deberían ser serios Estamos hablando Concursos de magistrados Ah, sí Han fracasado Todos estos años Cada vez peor El grado De irregularidades De jueces Que por ahí Candidatos Mejor dicho Que están En el lugar Número 10 12 13 15 Y pasan Al segundo lugar Y acceden Al cargo de juez Y al que estaba En segundo lugar Porque por mérito Lo había ganado De pronto aparece Después de una supuesta Entrevista En un lugar Muy, muy alejado De la punta Son frustraciones Permanentes Permanentes De el tema De la confianza Se dijo Bueno La confianza La designación De familiares De alguna manera Viene a cubrir Cierta tranquilidad En que Quien va a acceder A ciertos cargos Va a ser gente De cierta familia Y allí El nacimiento De lo que es La famosa familia judicial Lo que pasa Es que ahí Yo separaría Porque La familia En lo que es La función pública Estrictamente política Sí En lo que es Una tarea Que dura Lo que dura El mandato Del funcionario Lo que dura El periodo Muchas veces breve Que está Un funcionario político Tiene una cierta lógica Un secretario privado Incluso un periodista Que puede ser El director de empresas Yo ahí no No me metería Pero en lo que son Cargos permanentes Y este es el problema De la justicia Estamos hablando Siempre de cargos permanentes Es más Estamos hablando De que el nepotismo Es una vía Para llegar A los máximos cargos A los cargos De secretario De fiscal Y juez Y este tema El del nepotismo No es una cuestión Solo de decir ¿Por qué nombran A un familiar Y no A una persona de afuera Que quizás con un concurso Se elegiría gente Con mayor preparación Y demás Sino que En la práctica Se producen En el día a día Cuando hay familiares Entrecruzados A veces en la misma cámara Ni siquiera En los mismos juzgados Sino en la misma cámara Se empiezan a plantear Problemas gravísimos No nos olvidemos Del caso Del fuero previsional Que yo siempre traigo A colación En donde el juez Herrero Ha hecho planteos En las mismas reuniones De camaristas De problemas Que se generan A raíz de que El secretario De superintendencia De la cámara Es el hermano De otros Bueno Y cuando vienen Los acuerdos Y se tienen que tomar Las decisiones Resulta que se arman Los temarios El orden del día Y se manipulan Los temas De forma tal De que se nota Que ese problema Del nepotismo Y del parentesco Y del amiguismo Juega un papel Preponderante Que tergiversa Absolutamente Todo lo que tiene que ser La independencia De los jueces Yo te propongo una cosa Porque lo tenemos Por suerte con nosotros Al doctor Carlos Dami Y aprovechémoslo Y además me parece Que justamente Este tema del nepotismo Es una suerte De adicción En la justicia Entonces Qué mejor Qué mejor Que un especialista Uno de los grandes especialistas Ya lo presentamos Antes de que llegue Pero vamos a recordar Yo pensé que vos Le ibas a preguntar Si existe el nepotismo En la medicina Podríamos tratar El tema Posiblemente algo haya En las drogas Claramente Claro Hay sustancias Que son hijas de Y que se consumen Junto la metanfetamina Junto con el éxtasis Por ejemplo Una es hija de la otra Ahora Carlos Lo presentamos antes Vamos a recordar Que es referente En la ciudad de Buenos Aires Designado por el gobierno Como referente En el tema adicciones Es un hombre Con una prolongada La trayectoria Nacional e internacional No vamos a desarrollar Todo el currículum Doctor en medicina Jefe del servicio De toxicología El Fernández Titular de cátedra De la facultad Pero fundamentalmente Carlos Lo que queremos Y la gente Se ha interesado mucho En tu presencia Es que nos cuentes Por ejemplo Como punto de partida ¿Cuál es el problema Más grave A nivel de adicción Que tiene la Argentina? Bueno Claramente Es el alcohol El problema que tenemos Con el alcohol Que es un problema Que se viene agravando Que viene disminuyendo En edad Que viene teniendo Consecuencias directas En costumbres Que cada vez Se van arraigando Y que van apareciendo nuevas Como esta última Que tenemos Desde hace 3 o 4 años Que es el último primer día Donde los chicos El día antes de empezar Su último día En el último año El primer día Del último año Pasan toda la noche Embriagándose Para ir De alguna manera Sin dormir Y o ebrios Al colegio Al aula Entonces Bueno Esto hace que Esto hace que Se nos vaya agravando Claramente Este problema En un grupo etario Como es la adolescencia Donde el alcohol Es un factor De graves consecuencias Porque el alcohol Afecta al sistema nervioso central Y al cerebro En forma directa Y por eso El alcohol está prohibido En nuestro país Para menos de 18 años Eso es muy importante Perdóname la interrupción Está prohibido acá Y yo había leído Algún trabajo tuyo También Se está por elevar La edad de prohibición En otros países No, acá sería impensado Proponerlo Si quiera Pero hay muchos países Del norte de Europa Que lo tienen En 25 a la prohibición Ah, el diablo En 25 años Claramente ¿Por qué? Porque el alcohol Afecta Una interrelación Entre las neuronas Que se van produciendo Hace a los 22 23 años Dejan de producirse Esto que se da En toda la adolescencia Es muy afectado Por el alcohol Bueno, esto hace que En algunos países Este prohibido A la venta Este tema Del incremento De la adicción Que creo que Vienen todos estos años En crecimiento ¿O me equivoco? No, no Claramente No ha bajado Por ahí En algún momento Desciende un poco Alguna sustancia O hace Vaivenes Algunas sustancias Pero la masa De sujetos Que consumen sustancias Va en aumento De forma permanente En todo Occidente Ahora Se ha podido establecer No solo aquí Sino en otros países Del mundo Si esta cuestión Es sensible A algún Algún intento De disminuirlo A algún tipo De campaña A algún tipo De acción Gubernamental O no hay con qué darle Como diría No, si tenemos Si, si Tenemos Tenemos países Que son ejemplos Del no consumo De alcohol Como son todos Los países musulmanes Que lo tienen Que lo tienen Culturalmente Por una cuestión religiosa Prohibido No hay problema De alcohol En ningún País musulmán Y no tenemos Y tenemos Una disminución Franca Del consumo De alcohol Con una política Muy puntual Aplicada En un país Como Islandia El problema Es que Islandia Es un país Muy chico Un país Es una isla Que es fácilmente Controlable Por una buena campaña No nos es tan simple En países más grandes ¿En qué consiste La campaña O lo que han hecho? En Islandia Lo que hicieron Fue una gran Concientización De los padres Y esto es lo que a mí Me parece fundamental Nosotros no tenemos Un problema Con el alcohol Con los chicos El problema Lo tenemos Con los padres Los chicos Son el emergente Los chicos Son los que Consumen el alcohol Pero el problema Lo tenemos Con los padres Que banalizan En ese consumo Que naturalizan El consumo Que subestiman Los efectos Del alcohol En el consumo Y que entonces De alguna manera Relajan los controles Facilitan Ese consumo Y además No tienen en cuenta Que los chicos No hacen lo que ellos dicen Sino que hacen Lo que ellos hacen Los chicos copian Copian No obedecen No es que simplemente Obedezcan Los padres dicen No tomes mucho Y el chico Lo que hace Repite la conducta De los padres No escucha El no tomes mucho Si en la casa Se toma mucho El chico Repite esa conducta Entonces Nosotros no tenemos Padres conscientes De esto No tenemos padres Responsables De esto Nuestra Nuestra sociedad De joven adulta En la franja Que va De los 25 A los 50 años Es una sociedad De muchos consumos No solamente El alcohol Se consume Es una sociedad Que consume Muchos medicamentos Consume mucho De todo Pero socialmente Es un país Que si consumimos Nos va bien Si bajan Los consumos Ya no importa De qué Nos va mal Eso está instalado En la sociedad Entonces Para los chicos Repiten la conducta Si consumen Está bien Si no consumen Está mal Y cada uno En su nivel Los adultos Podrán consumir Más autos Y los chicos Lo que tienen a mano Es alcohol Marihuana Y lo que consumen Es eso Claro Y en tu experiencia Sobre todo Yo sé que vos tenés Una Participación Una relación Muy directa Con el día a día Digamos De la toxicología Claro Porque el hospital Fernández Es un hospital Importante Que recibe Una cantidad De pacientes Muy importante Sobre todo Los fines de semana Eso te iba a preguntar ¿Dónde se concentra La atención De pacientes Y qué tipo De situaciones Se plantean Digamos En la semana Básicamente La mayor parte De los pacientes Que consumen Que consultan Al hospital O que la demanda Es el haber Consumido Una sustancia Se da de jueves A domingo Jueves Viernes Pica Hace tope A veces compiten Entre el viernes Y el sábado Baja Al domingo Y baja Muy muy bajo Lunes Martes Y miércoles En la semana Hay variedades Los viernes Por ejemplo Lo que tenemos Es mucho alcohol Los sábados Por ahí Tenemos más consumo De cocaína Los domingos Aparecen más Consumos de sintéticas Esto en términos generales No es que los viernes Una cosa Alcohol hay casi Todos los días De la semana De estos días De jueves A domingo Pero Estamos viendo Últimamente Que hay mucho más consumo De sintéticas Éxtasis Metanfetaminas Catinonas Y hay chicos Que llegan En estado de coma Sí Eso es muy frecuente Lamentablemente Lo vemos en chicos Muchos más chicos Es decir Yo hace 28 años Estoy en el hospital Hace 25 años Veíamos Alarmados Un adolescente O un adulto joven De 22 23 años Con un consumo De 3 gramos De alcohol Por litro de sangre Una alcoholemia De 3 gramos Y hoy vemos chicos De 14 15 Con 6 gramos De alcohol ¿3 gramos cuánto es? ¿Qué es? 3 gramos de alcohol Lo produce el tomar Por ejemplo Medio litro de Fernet En el término De 6 horas Diluido Mezclado Con una gaseosa cola O tomar 3 litros De cerveza O tomar Medio litro De tequila Vodka Que son bebidas Que se usan Hoy muy frecuentemente Porque los chicos La asocian El vodka Hace 30 años Era Era una bebida Muy exclusiva En algún sector En algún grupo Pero no era algo masivo Hoy el vodka Mezclado con un jugo Lo consumen Todos los adolescentes O gran parte De los adolescentes Igual que el tequila Igual que la cerveza Y bueno Entonces hemos visto A lo largo del tiempo Diminuir la edad Con concentraciones Mucho más altas ¿No? Qué bárbaro ¿Y desde qué edad Podés decir La edad de inicio Nosotros la tenemos Ubicada alrededor De los 13 años Y medio Es el promedio Que tenemos Hemos tenido Chicos intoxicados De 12 años Lamentablemente Se está imponiendo La moda De festejar El egresar De la escuela primaria Con alcohol Entonces Bueno Cuando terminan Los chicos La primaria Hemos tenido casos De intoxicados Con alcohol En el hospital Pero teniendo en cuenta De los que llegan Al hospital Son cuadros O de gravedad O que los que están Con el intoxicado Consideran que es de gravedad Por ahí El chico no está tan grave Pero no lo ven bien Y lo llevan Tenemos que tener en cuenta Todos aquellos chicos Que se alcoholizan Y lamentablemente Porque se subestima Dicen Dejalo dormir Esto realmente Muchas veces Ha generado complicaciones Porque en el dejalo dormir Puede haber una complicación Del alcohol Que pasa desapercibido Porque creen Que es simplemente sueño Lo dejan dormir Y terminaban un coma Por ahí En muchos casos Con traumatismo de cráneo Con alteraciones neurológicas Que no era simplemente Un coma O simplemente Que no era solamente Un coma por alcohol Sino que era Un coma por alcohol Con un agregado De otra cosa Que se complica Con el paso de las horas Ahora ¿Hay un momento Un momento o un estado? Porque yo creo Que se empieza tomando Yo no sé Cómo es exactamente Pero te hago la consulta Empieza tomando Por ahí se hace un uso De Digamos De este hábito De tomar Después se empieza Tomando como costumbre Y en algún momento Se transforma En algo ya inevitable ¿No? Que no lo puede De alguna manera Refrenar Aquel que ya está Adquirió el vicio ¿Cuál sería El momento De ese proceso? Si ese sería El proceso El momento del proceso Donde sería importante Una intervención fuerte De algún tipo Como para Volver para atrás Donde todavía El tema Pudiese ser Reversible Y curable Si se entiende Que esto puede ser Una enfermedad No sé si hay un punto De inflexión Los consumos problemáticos Nosotros hablamos De consumo problemático Porque hablamos De uso De sustancias Donde consideramos Que el UBAC Consideramos La Organización Mundial De la Salud Considera Que el uso De una sustancia No es un consumo Problemático Y a partir de ahí Va avanzando En abuso Y dependencia De una sustancia Cada sustancia Tiene un punto Particular Por ejemplo Hablar de uso De paco Es muy difícil Normalmente Del paco Se usa un par de veces Y rápidamente Se transforma En un abuso Y en una dependencia El alcohol Es una de las sustancias Que donde la mayor Parte de las personas Hace uso Uno toma un poco De vino Con un asado Y hace uso ¿En qué momento Se hace abuso? Bueno nosotros Decimos que El abuso Empieza cuando Empieza a haber Manifestaciones Evidentes Es por el uso Digamos que Alguien Usa Una bebida Alcohólica Y empieza A tener signos De ebriedad Eso ya es abuso ¿Sí? Y esos signos De ebriedad Pueden ir Desde el aumento De la base De sustentación Cuando la gente Uno se da cuenta Que se para Y tiene dificultad Para mantenerse parado Precisa un punto De apoyo Es decir Precisa un tercer punto Eso digamos Que es un signo Claro de ebriedad Y además Bueno Médicamente hay muchos Para encontrar La palabra es candida La marcha zigzagueante Es decir Hay otras cosas Que uno puede evaluar Que esto ya es Un cuadro de ebriedad Esto ya es abuso Depende Aquella persona Que no puede Dejar de consumir Porque si deja De consumir Una sustancia Aparece un problema Por ejemplo Alguien que consume Mucho alcohol Desde hace muchos años Consume alcohol Y está bien Pasan 8 o 9 horas Que no consume alcohol Y empieza con temblor Es el típico Alcohólico O etilista crónico Que a la mañana Se despierta Y tiene temblor Y que calma Con el alcohol Eso es una dependencia Es decir Cuando el cuerpo Sin la sustancia Manifiesta un problema Que calma Con la sustancia Esos son signos Claros De dependencia En que momento Se puede volver Bueno nosotros Estamos convencidos Que de cualquiera De todos los puntos Se puede volver De cualquier punto Se puede tratar El tratamiento No es el mismo No es el mismo Claramente En algunos casos Se requerirá Una intervención mayor En otros casos Menor Y en otros casos Una simple advertencia Puede cambiar La conducta Porque todavía No está constituido Como enfermedad Y no es más Que una conducta De exceso O de Que frente a la advertencia Se puede correr Igualmente Me parece válido Aclarar Que uno no encuentra En un adolescente Un alcohólico El alcoholismo La enfermedad Al alcoholismo Requiere de muchos años Para generarse Y un adolescente No tuvo esos años Por lo tanto Es muy raro Que un adolescente Estén más allá De la categoría De abuso Del alcohol Ahora En ese sentido Vos hablaste De algo Que me parece Muy importante Y que yo lo escuché Muy poco Que es el tema Del daño neurológico Porque Acuerdo con que Al menos en mi experiencia Hay una subestimación Sobre todo De parte de los padres A punto tal que en general Los padres Es como que quieren Tenerlo más cerca Al hijo Entonces dicen Bueno La previa Por ejemplo Del sábado O esta historia Del último primer día Y prefiero Que lo hagan en casa Porque es una manera De tenerlo contenido Eso es un disparate Porque es enseñarle Al hijo A violar la ley La ley Es muy clara Y dice No se le puede vender Ni suministrar Al alcohol A un menor De 18 años Un padre Que dice Yo te lo compro Porque el chico No puede O mejor Hagámoslo en casa O te compro De mejor calidad Porque prefiero Que tomen del bueno Y no cualquier cosa Está cometiendo un delito En rigor de verdad Básicamente Es más una infracción Que un delito Podríamos decir Pero claramente Yo creo que es más grave Lo que le está enseñando Al hijo Que la infracción Que está cometiendo Lo que pasa Es que yo iba A que vos agregaste Una cosa muy delicada Que yo diría Que el 90 o 95% De los padres No sabe Vos hablaste Vos hablaste de daño Neurológico Bueno Por eso nos recibieron Hay una campaña Que yo presido Una fundación Que se llama Fundar Talks Que junto con otra Que se llama Fundación Padres Y con otra Que se llama El Reparo Colaboramos El chico Un chico No te olvides Que sigue siendo Un chico Aunque tenga 14 15 16 años Y es por eso Que no puede Consumir alcohol Porque produce Un daño Neurológico Y en muchos casos Ese daño Neurológico Es irreversible En la adolescencia Usted está convencido Que el efecto De cualquier campaña Que se realice En principio Tendría que estar Dirigida hacia los padres Definitivamente Y en este caso Esta se dirigió A los padres Quiero hacer una consulta Una pregunta A ver si podemos Establecerlo de esta manera No sé si es posible Pero si uno tuviera Que decir Que de un 100% De adicciones Y tomando dentro De ese 100% Solo el tema Del alcohol Y de las drogas Así en general Unos y otros ¿Qué proporción Le adjudicarías Al alcohol Y qué proporción Le adjudicarías A las drogas? Bueno Es una pregunta Que tiene muchas respuestas Podríamos tomar Por ejemplo Alguna La Organización Mundial De la Salud Tiene como datos Que en todo el mundo Se mueren alrededor De 6 millones De personas Por año Por enfermedades Relacionadas al tabaco 5 millones De personas Por año Por enfermedades Relacionadas al alcohol Y 250 mil Por enfermedades Relacionadas a sustancias Ilegales Es un dato Es un dato Sobre todo Me impresiona El dato que más me impresiona Es el porcentaje De alcohol En relación al tabaco Yo creí que era mucho mayor El del tabaco No Vos estás diciendo Que es casi igual Lo que pasa Es que el alcohol Produce El alcohol Al alcohol hay que cargarle Que nosotros no lo hacemos Yo creo que intencionadamente Porque no queremos Hacer la relación Pero Cada vez que nosotros Estamos en el hospital Y vemos que llega Un accidente de tránsito El 33% De los accidentes De tránsito Se producen por alcohol Lo que pasa Que incluso Cuando hay una muerte Por accidente de tránsito Se la carga El accidente de tránsito Estadísticamente Pero el 33% De las muertes Provocadas por accidentes De tránsito Las produjo el alcohol Deberían cargarse Como muertes Por alcohol No por accidente de tránsito Entonces Digamos que tenemos Un impacto muy grande Del efecto del alcohol Tomado irresponsablemente A ver Yo no es que sea un aftemia A mi me gusta tomar alcohol La idea es Tomarlo Responsablemente Pero no podemos hablar De consumo responsable De ninguna manera En un adolescente Porque la ley dice Que está prohibida Su venta Por lo tanto Es consumo responsable De 18 años En nuestro país De 18 años para arriba De 18 para abajo No hay consumo No hay conciencia En la sociedad de esto Con toda sinceridad Yo sabía Lo que Carlos Está diciendo Pero así No lo he podido Plantear nunca Y la verdad Es que uno Tiene alrededor A cualquier cantidad De chicos Que bueno Ya está 16, 15, 16 Una cervecita Está instalado Lamentablemente Eso Y es muy difícil Desinstalarlo En Islandia Para cerrar Aquella pregunta Que nos quedó Medio abierta Lo que hicieron Fue esto Tomaron a toda La población Tiene una población De 250 mil Habitantes Un país Pequeño Para nosotros Y lo que hizo Fue aplicó Una política Muy grande Dirigida a los padres Para concientizarlo Subió a 25 La venta Y se cumplió Se cumplió Hay muchas cosas Que se podrían hacer Pero que son muy difíciles Porque A ver La presión De la industria Licorista O servicera O la presión Del vino Ustedes no saben En la ciudad De Buenos Aires Logramos prohibir La publicidad De alcohol En la vía pública El estado De Mendoza El gobernador De Mendoza En persona Se vino a Buenos Aires Para encontrarse Con el jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires Porque Estaban Muy Pero muy Enojados Con la ley Empapeló El gobierno De Mendoza La ciudad De Buenos Aires Con carteles Que decían El vino Es la bebida Nacional Menos Para los porteños Si digamos Que el enojo Por la simple Limitación De la publicidad En la vía pública Fue muy grande Cuando el gobierno Nacional Propone Aumentar los impuestos A las bebidas Alcohólicas Terminó yendo Para atrás Terminó yendo Para atrás En las bebidas Alcohólicas Y en la cerveza No pudo aumentar El impuesto Sin embargo La organización Mundial de la salud Es clarísima Y dice Que una de las medidas Más baratas Para el estado Es aumentar los impuestos No solo porque No tiene No tiene un costo Sino que además Tiene un aumento De la recaudación Con cuyo dinero Se pueden hacer Campañas de prevención Se ha hecho con el tabaco Se hace con el tabaco Obviamente Lo que pasa es que Bueno hubo una Se logró a la industria Del tabaco Limitar De otra manera Y entonces Cuando ya no tuvo Mucha respuesta Forma de responder Se logró Limitar La publicidad Y un montón de cosas Con el alcohol No nos está haciendo fácil Bueno vamos a ir Yo te voy a plantear Una pregunta Pero la vas a responder Si es posible Después de la pausa Que la vamos a tomar ahora Por un pequeño Unos minutos Nada más Una cosa Que yo me planteaba Porque a nosotros Nos preocupa Es decir Cuando hablamos De cuestiones de drogas Pensamos en los narcotraficantes Pensamos en los El crimen organizado En la forma En que se produce La droga Llega desde su origen La pasta base Si se trata De cierto tipo De drogas Luego se hace La fabricación La producción Y se termina Distribuyendo En el mercado Como una de las tantas formas Entonces se apunta Hacia Bueno localizar Los movimientos Hasta financieros Si se quiere De los criminales Y tratar de neutralizarlos En su origen En las cabezas En donde Están aquellos Que toman las decisiones Y ponen en marcha El negocio Entre comillas Bueno Esto en el tema Del tráfico de drogas Ahora no tengo Tan claro Cómo Esa figura La podemos trasladar Por ejemplo La problemática Del alcohol Este Ya tiene 80 años De evolución eso Llegamos tarde Y La ley seca Fue una respuesta Equivocada Inicialmente Al control Y Que lo único que hizo Fomentar el tráfico Ahora vos estás Bueno Y las muertes Las señas desesperadas De Fede Al final La respuesta Nos obligan a ir al corte No importa Vamos a seguir No pero podemos Podemos hablar a la vuelta Dale A la vuelta Vamos al corte Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Salí de estreno con personal Y llévate un Moto C Plus A 3999 pesos O un Samsung Galaxy J2 Prime A 3999 pesos En 12 cuotas Sin interés Además con Club Personal Podés canjear tus puntos Por vouchers De hasta 2.000 pesos De descuento Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Bueno, estamos de vuelta Por suerte De inmediato Porque realmente Estábamos muy Muy ansiosos Por seguir la charla Muy, muy interesante Y estábamos avanzando Vos le habías contestado A Alfredo Su pregunta En cuanto a Qué se puede hacer Con el alcohol Pero Yo te iba a hacer una pregunta Porque uno de los oyentes Esteban de Pergamino Me preguntaba hoy Cómo es esta historia De la relación Entre el consumo de droga Y el crimen Si es tan Habitual Como nos imaginamos Y como dicen los medios Es decir Que un porcentaje Muy elevado Si hay estadísticas Sobre esto No sé si vos las conocés Porque por ahí No te llegan Desde el punto de vista profesional Y cómo funciona En la Argentina El tema de las otras drogas Las sintéticas La marihuana Es Qué tipo de problema Tenemos ahí Tenemos una Una asociación Evidente Entre delito Y consumo de sustancias Lo que pasa Que la mayor parte De las veces Lo que nos encontramos Es con sustancias legales Asociadas Al ilícito Al delito Más que Sustancias Ilegales Básicamente Por los efectos Nadie que esté Alucinado Sala delinquir Porque normalmente No puede Contenerse Nadie que esté Demasiado relajado O dormido Sala delinquir Entonces Y bueno Puede salir A delinquir Alguien que esté Absolutamente Desorientado Temporoespacialmente Como nos gusta decir A los médicos Y nos encontramos Con cuadros De alteraciones Mentales Importantes Como por ejemplo Esta sustancia Que hablábamos Que se le dio En llamar La droga Caníbal Por ejemplo Que en realidad No es que la droga Sea caníbal Sino que lo que genera Son alteraciones mentales Muy graves Y que entonces Se puede cometer Un delito Pero porque tenemos Alguien fuera De control El delito Analizado Pensado El delito El robo El secuestro El robo A mano armada El asesinato Por una billetera Normalmente Nosotros Lo vemos Mucho más Ligado Al alcohol Y a los psicofármacos Que a las drogas Ilegales Normalmente Ese pequeño trago Que mucha gente Cree que lo hace Para tomar valor Que se ve mucho Por ahí En zonas más rurales Yo soy de un pueblo chico Y es Bueno Alguien que tiene que ir A hacer algo Se toma un trago De algo Para darse valor Y que tiene que ver Con esta cosa De inhibición De las De inhibiciones Que genera el alcohol Inhibición De las inhibiciones Y por eso Genera un cuadro De desinhibición La gente está como Más liberado Con un poquito De alcohol encima Sumado a Por ejemplo Algunos psicofármacos De uso muy frecuente Como por ejemplo El clonazepam En nuestro país Que es una medicación Muy frecuente Mal utilizada Sobre vendida Que la gente Convida Este medicamento Y es un medicamento Que genera un efecto Muy particular Sobre la voluntad Y es el No me importa Entonces La suma Del alcohol Con el clonazepam Por ejemplo Genera cuadros De mucha agresividad Y además De no importarle Nada del otro Entonces Cuando uno ve Por ejemplo Que van Le roban A unos ancianos Se llevan Mil pesos Y cuando se están Yendo Le disparan Y matan Y matan a uno Y hieren Gravemente Al otro Ese efecto No lo genera Una droga Ilegal Normalmente Sino la asociación De sustancias legales Entonces La principal asociación Que tenemos Con el delito De sustancias Es con legales No con ilegales Nadie se imaginaría Alguien cometiendo Un delito Bajo los efectos Del éxtasis De las catinonas Del LSD Y además Que uno Lo ve Ve el efecto De las personas ¿No? Son sustancias De consumo grupal En lugares cerrados No son sustancias De consumo Al aire libre La cocaína Es una sustancia Que pone a la gente Bastante paranoica Se encierra Y que consume cocaína No lo hacen Normalmente en grupo Es una persona Más aislada En el consumo En cambio El éxtasis Estas sustancias Son sustancias Más sociales Son de consumo Uno no pensaría En que nadie Se queda en su casa Escuchando música Y consume éxtasis Para consumir solo Se necesita sociabilizar En cambio Esto si se lo imagina Con alguien Que consume cocaína Los que salen Así para afuera Normalmente Consumen más sustancias Legales Y vos como ves Es una generalización Igualmente Entiendo No, no Pero es muy interesante Porque la verdad Me cambia la idea Que uno normalmente Tiene La gente tiene idea De que el delincuente Está bajo los efectos De cocaína Son todos unos drogadictos Y la verdad Es que es una Es una mala información Que la gente tiene Y que no hay nadie Que desmienta Y te aclaro Que la pregunta Me la hace Un oyente Que es secretario Un tema tabú Digamos No es como el aborto Por nombrar un tema Álgido de discusión hoy Pero que Con el cual se ha ido Y venido en la sociedad Que es el tema De la despenalización Del consumo De determinadas drogas En particular De la marihuana Entonces Más allá de que Estamos hablando Según lo que vos nos contás No es el problema crítico En materia de adicciones En la Argentina Pero ¿Cómo jugaría? Porque uno siempre Tiene la sensación De que lo que es Vos mencionaste La ley seca De lo que son Regímenes de regulación Y prohibición Muy estrictos Si no se pueden sustentar Con un esquema De prevención Y de educación Terminan siendo Levantar el precio De la mercadería Bueno, vos dijiste Muchas cosas Voy a intentar Meterme incluso Con un terreno Que no conozco Porque es el tema Legal Pero Puedo hacer Un par de consideraciones Cuando uno piensa En sistemas rígidos Y Usaste otra palabra Sistemas más rígidos Sí Estrictos Controladores Uno lo primero Que normalmente Lo primero que hace La gente Es pensar en sistemas Como el norteamericano Y Estados Unidos Es un estado Que No hay duda Que de todo occidente Es el estado Que más invierte En la lucha Contra el narcotráfico Porque no solo Lo hace en su territorio Sino que lo hace En el mundo entero ¿Cómo le va A la sociedad norteamericana? Mal Muy mal No hay nadie En el mundo Que consuma Tantas sustancias Ilegales Como los norteamericanos Eso quiere decir Que de movida O no es tan rígido El estado norteamericano Como controla Sus sustancias O no Y de movida Claramente No es efectivo Es decir Que la gran inversión De dinero En la lucha Contra el narcotráfico No da resultados Simplemente por ser eso Por lo tanto Cuando nosotros Escuchamos decir Algún político Que decía Hay que hacer Una mayor inversión En la lucha Contra el narcotráfico No No precisamos Más dinero Precisamos hacer Otra cosa distinta A la que venimos haciendo Porque lo que hacemos Nos ha demostrado Que no funciona Pero no a nosotros A los norteamericanos Que es quien tomamos Como modelo Pero lo estamos mirando mal Carlos Me distes el pie Para la siguiente Me quedaron Él dijo dos cosas Que quisiera terminar Y vos hablaste también De la despenalización Del consumo Y acá Disculpame Mi torpeza Pero Te quiero hacer Una pequeña corrección En nuestro país No está prohibido El consumo Está prohibida La tenencia Es una pequeña diferencia Que por ahí La gente Normalmente No la logra entender Pero digamos Que en nuestro país No está prohibido Consumir Sino que está prohibido Tener Y esto La 23.737 Le hace un vericueto Porque uno dice Bueno, cómo va a consumir Si no tiene Lo que está diciendo Este tipo Es una estupidez Y la verdad Es que es así Si alguien llega Al hospital Intoxicado por cocaína No está cometiendo Un delito Ni cometió Ningún delito Porque está intoxicado Ahora Si al revisarlo En un bolsillo Tiene cocaína Eso es un delito Porque lo que está prohibida Es la tenencia No el consumo Por lo tanto Cuando se habla De despenalizar No se habla De despenalizar El consumo Porque el consumo Nunca estuvo penalizado Pero la tenencia Para el consumo También está penal Sí, claro La 23.737 Dice que independientemente De la cantidad Pero después De la jurisprudencia De la jurisprudencia La jurisprudencia La Corte No, no Pero eso se aplicó A un solo caso Y no todos los jueces Lo adoptaron Es cierto que no Sí, es cierto que no es unánimo Generó una confusión Y ahí ha venido Generó un poco de confusión La verdad que La acordada de la Corte Del 2009 En el En el fallo Arriola Arriola La verdad que Sentó una buena jurisprudencia Que el Congreso Debió haber tomado Rápidamente Para hacer una ley nueva La verdad que Nosotros desde ese momento Tenemos Un agujero en la ley Porque tenemos Un párrafo Del segundo El segundo párrafo Del artículo 14 De esa ley Está declarado inconstitucional Y por lo tanto Debería el Congreso Haber hecho una ley nueva Y entonces lo que pasa Que no hay ningún partido Político Que esté dispuesto Realmente a hablar Para el costo De hablar de la despenalización O a mí me gusta mucho más Hablar de lo que es La regulación Como habló Como lo hizo Uruguay Uruguay no es un sistema De despenalización A ver De los países latinoamericanos El único que tiene penalizada La tenencia Somos nosotros No hay nadie más Que la tenga penalizada Nosotros Los rusos Los norteamericanos Los chinos Y no muchos más Es decir Todo el resto Tienen despenalizada La tenencia Ningún país de América Latina Alguien lo mete en preso Por un porro de marihuana Como acá Que acá por ahí Tampoco ocurre Frecuentemente Pero la ley dice Que debería ocurrir El tema es si lo podés Ir a comprar Porque en Uruguay Lo podés ir a comprar No, no, bueno Como ellos regularon La venta Ahora el Estado Produce la marihuana Se vende en una farmacia Y la gente libremente Puede ir a comprar ¿Y cuál es tu opinión Sobre esto? A ver Era lo que decía recién Si nosotros hacemos Más de lo mismo Vamos a obtener El mismo resultado Hace 100 años O por lo menos Desde el año 61 Que venimos regulando Y la verdad Que nunca nos funcionó bien Es una prueba Una experiencia Vos hablaste Del alcohol La verdad Que cuando el alcohol Pretendió prohibirse Aumentaron las muertes Tuvo que volver a legalizarse Porque aumentaron Las muertes Con la prohibición Las muertes Por alcohol Por la intoxicación Porque se lo adulteraba Y aumentó La mortalidad Por la venta Ustedes se acuerdan De Elliot Ness Persiguiendo Y matando gente Por todo Chicago Bueno Eso quiere decir Que algo que estaba Regulado Y la venta Cuando se lo prohibió Pasó a matar gente No porque estaban ebrios Lo mataban porque vendían Tal cual Bueno Entonces esto nos pasa Un poco ahora ¿Cuántos muertos Tenemos por el comercio De drogas? Muchísimos Y que en muchos casos Por ahí ni consumen ¿Cuántos muertos Tenemos en Brasil En México? Incluso acá Cuando dicen Toman menores De soldaditos Que por ahí Esos chicos No consumen La sustancia Simplemente La comercializa Deberías ser abogado Porque No respondiste La pregunta O sea La pregunta Era concreta Creo yo Y quizás Hasta por un sí Un no Tal vez No corresponde Responderla de esa manera Pero La experiencia De Uruguay ¿Vos la ves Como una experiencia Razonable Positiva? Quizás Que haya que esperar El resultado Acerca Sí Definitivamente La veo como algo De eso se trata O sea Lo ves como algo positivo Sí Y todos mis colegas O por lo menos todos No quiero Muchos especialistas La gran mayoría De mis colegas Toxicólogos uruguayos También Ajá Muy bien O sea que Es un dato interesante Viniendo de un especialista Como lo sos vos Que lidia con este problema De todas maneras Estoy totalmente convencido Que nosotros Lo que tenemos Que tender es A que la gente No consuma Sí, claro Que son dos cosas Distintas Entonces Y me parece Que una de las cosas No va separada De la otra Uno tiene que Intentar No criminalizar Al consumidor Despenalizarle La tenencia Porque no nos sirve Meter preso A alguien que Simplemente tiene Por supuesto Que En este régimen Tenemos que seguir Penalizando La tenencia Para venta La comercialización Que es otra cosa Pero la tenencia Para consumo Lo único Para la tenencia Para consumo personal Lo único que hace Es estigmatizar Y criminalizar Si la tenemos prohibido Y lo que tenemos Que lograr Es que esa persona Con buenas campañas De prevención No consuma Ahora Si consume Lo que tenemos que hacer Es darle la oportunidad De que se trate Si es que está enfermo Tengo una pregunta Si se creara Esto es un supuesto Se creara un ministerio De lucha contra Las drogas Y el alcohol No, un ministerio No tenemos Tendremos una secretaría No, no precisamos Más ministerio Tendremos una secretaría Con rango de secretaría De estado Pero no termine La pregunta Depende directamente Y la persona Que se designa Es al doctor Carlos Damín ¿Cierto? Ahí esa parte No la esperabas ¿Cuáles serían Una o dos medidas Iniciales Importantes Que vos Pondrías en marcha? Yo le pediría Pediría compartir El presupuesto Destinado al tema Drogas Que tenemos en el país De todo el presupuesto Del tema Drogas Yo prefiero hablar De sustancias Cuando uno habla En drogas Saca el alcohol Y los medicamentos De adentro Y no está bien sacarlos Cuando uno habla Del tema sustancias El dinero destinado En occidente Se destina El 95% De ese dinero A luchar contra El narcotráfico Es decir A luchar contra la oferta Y solo el 5% A luchar contra la demanda Lo que yo diría Y le diría El presidente Deme la mitad Del presupuesto Que le da Al ministro de seguridad Que yo me voy a encargar De hacer prevención Yo perdoname Pero un poco Lo que pasa es que por ahí Vamos a romperle El negocio Algunos Utilizando Utilizando El estilo Perfecto Utilizando un estilo Televisivo muy conocido Te voy a pedir Que repitas Esos números Porque verdaderamente Es decir 85% 95% Se gasta En el combate En el combate Es decir En la lucha Contra la oferta Nosotros lo que Contra la oferta El occidente Lo que quiere Es que La gente no consuma Porque no haya Claro ¿Sí? En cambio Creo que La mayor parte De los que estamos Haciendo Somos agentes De salud Lo que queremos Es que La gente no consuma Porque no quiere No porque no hay Es buen planteo Muy interesante Entonces Para eso Tenemos que hacer Muy buenas campañas De promoción De hábitos saludables Y de prevención Del consumo Después Si hay Que haya Y además Con eso Obviamente Desarticulas El negocio Yo por eso Estoy de acuerdo Con vos Que la oposición Bueno vos acabas De decir Hace un rato Cuando se combate Mucho Lo que hace Es aumentar El precio La oposición Contra esto Increíblemente Al que Primero querría Los que primero Querrían sacarlo A Carlos Del ministerio Que vos le diste Son los narcos Porque Estaría afectando Seriamente El negocio Ni hablemos También De gente Como el No voy a Pero habría Que contratar Unos cuantos Guardaespaldas Ahora Te vuelvo Un poco Porque me Me pareció Muy muy Impresionante También otra Cifra Que diste Y es esta De que mueren Por año 6 millones De víctimas Directas Del tabaco Y 5 millones De víctimas Directas Del alcohol Que como bien Decías Me parece Que sería Una cifra Enormemente Mayor Si pudiéramos Incorporar Por ejemplo Los resultados De las muertes Por accidente De tránsito Esto me lleva A una muy breve Reflexión Nosotros lo tuvimos Hace Una semana O dos semanas Con nosotros Al presidente De la comisión De reforma Del código penal Al doctor Borinsky Camarista de casación Y entre los cambios Importantes Que él nos mencionaba Para la gente Que les interesa Al común De la gente Le interesa Hablaba de un agravamiento Muy muy duro De las penas Por accidente De tránsito Es decir Por homicidio culposo Cometido En virtud De accidentes De tránsito Para quien Conduzca Borracho Drogado Bueno Por supuesto Con un exceso De velocidad Importante Respecto De la máxima Permitida Cosa que En general También Estás Por lo general Vinculada Con el alcohol Es decir Ahí estamos hablando De más de 7000 muertes Por año En la Argentina La cifra Además Más importante Muerte violenta En tu experiencia Vos hablaste De un 33% Yo un poco Me gustaría decirle A la gente Que de acuerdo A lo que Si yo no te entendí mal Quien maneja Con cuánto Con más de cuánto Debe sentir Que si provoca Un accidente Y mata a alguien Es realmente Un asesino Cuánto es lo que Se puede tomar Para manejar Con un mínimo De conciencia Bueno A ver El alcohol Yo soy un convencido Que tiene que ser Alcohol cero Para conducir Estoy convencido De eso Aunque bueno Empiezan Las disquisiciones Técnicas Y bueno El alcohol cero Es muy difícil Confirmarlo Si las máquinas Tienen un 0,01 0,02 Entonces empezamos Con problemas Hay muchas provincias Que tienen alcohol cero No hay problema Apoyé siempre Las veces que ha habido Algunos proyectos A nivel nacional Para que fuera Alcohol cero En la ruta Porque Es alcohol cero Porque Fijate que Para conducir Una moto Es 0,20 0,20 Y entonces Uno dice Bueno ¿Por qué Si para conducir Una moto Es 0,20 Entonces Porque con 0,30 El equilibrio Está alterado Entonces No es importante El equilibrio Para manejar Un auto Entonces tenemos Para un auto 0,50 Sin equilibrio Pero para una moto 0,20 Bueno Entonces digamos Que Y además Para un profesional Es 0 ¿Por qué Para un profesional Es 0? Bueno Porque es profesional Y se va a otras personas Y cuando yo voy Con mi familia Arriba del auto No es importante Porque son de mi familia Tal cual Entonces digamos Que yo creo Que lo que hay que hacer Es unificar en 0 Y no dar más vueltas Entonces es Y ahí sí creo Que es Es 0 Y no tenemos discusión No es un vasito de vino Yo me aguanto dos Porque aparte la gente Y sobre todo los argentinos A mí no me hace nada De alcohol Ese es el problema Y además no entendemos ¿No? Gran parte de las muertes Que se producen En los accidentes de tránsito Porque la gente Sigue sin ponerse Cinturón de seguridad Y a ver Ya no se sabe Más de qué manera Entonces yo creo Que las multas Por ahí son un camino Sin ser un convencido De que la cosa punitiva O por exagerar penas Se evitan delitos ¿No? Me parece que igualmente Precisamos grandes campañas Que es lo que no tenemos No tenemos campañas De hábitos saludables Los argentinos No nos cuidamos No nos No tenemos hábitos De cuidarnos Y no tenemos hábitos Como no tenemos hábitos De cuidarnos No transmitimos hábitos De cuidarnos Entonces No Es decir No Eso nos falta ¿Cuánto es 0-2? ¿Cuánto es 0-2? ¿Qué cantidad ¿Qué cantidad de vino? ¿Qué cantidad de cerveza? Una copa de vino ¿Una copa de vino es 0-2? Sí Es decir Que el 0-5 Que es la cifra Dos vasos de cerveza Están por encima De 0-2 Ajá Sí Dos vasos de cerveza Están por encima Tres vasos Llegan a 0-5 Así que Que sí No, no No es Y ni hablar Con una bebida De Una bebida blanca ¿No? Claro O Fernet Nuestro país La bebida Algunas marcas de Fernet Siguen siendo aún Porque le cambiaron La concentración Al Fernet de alcohol Era de 43 grados Lo pasaron En algunas marcas A 39 El Fernet Es la bebida alcohólica De mayor graduación Que teníamos en el país Ahora ya no Sigue siendo Las bebidas destiradas Como el whisky Y la vodka Que suelen ser Las más fuertes Junto con el Fernet Que tiene 39 Ahora el Fernet Es lo que Una de las cosas Que más consumen Los chicos ¿No? Sí Porque además Creen que Como los mezclan Con un poco De una gaseosa cola O el vodka Mezclado con las mal Llamadas bebidas Energizantes Que es otro problema Que tenemos grave De consumo Y que no creo Que haya que prohibirlas Y que no creo Que haya que venderlas En farmacia Y que no creo Que Creo que lo que Tenemos que hacer Es concientizar A la gente Que no tiene que Asociarlas con el alcohol Para aumentar El consumo del alcohol Porque si alguien Me dice Yo tengo que salir Y me tengo que estar Despierto Por alguna actividad Y me tomo Una lata De bebida energizante Está bien No pasa nada Es una lata La cantidad de cafeína Que tiene Taurina Glucurón Lactona Ahora cuando se toma Esa bebida energizante Asociada al alcohol Simplemente para permitir Tomar más alcohol Y entonces un chico Que sabe Con dos vodkas Estaría dormido Pero que con la bebida Energizante Se toma cuatro Y termina alcoholizado Alcoholizado Pero que todavía Por ahí puede Aguantar Un poco más Entonces ahí es el problema Porque no se está cuidando Y para un adolescente Tomar cuatro vodkas Es siniestro Lo que le produce En el sistema nervioso central En el cerebro En las neuronas Entonces ahí es lo grave El cuadro de intoxicación Lo que los médicos Llamamos El binge drinking Que también llaman Los norteamericanos Que es el episodio Compulsivo del alcohol El chico que de lunes a viernes No toma nada Y el viernes se emborracha Eso es lo dañino Para el cerebro Carlos Casos fatales Se dan En el sector Donde Que vos se coordinás Por intoxicación directa Por alcohol No vemos Afortunadamente Es decir ¿Por qué? Porque llegando A un adolescente Si llega a un servicio Y se muere una persona Por alcohol Realmente porque no estuvieron A tiempo Para hacer las cosas Que tenían que hacer Un cuadro de intoxicación Grave por alcohol Se la puede tratar Y no debería nunca Llegar a ser fatal Ahora Si tiene un traumatismo Si asoció distintas sustancias Bueno en ese caso Claramente Muchas veces No llegan al hospital ¿Y cómo es el tema De los sectores sociales? Digamos ¿Se consume lo mismo En la clase alta? ¿En los sectores más bajos? La sociedad argentina Consume toda Tenemos diferencias La más baja Consume más vino de cajita Consume mucha cerveza La media Consume más Champán Bebidas blancas Y vinos Y la más alta Consume también Mucha bebida Bebida blanca Champán Vino Y cerveza Consumen todos Los estratos sociales Todos los estratos sociales Los más jóvenes Consumen mucho más Fernet Y cerveza Es muy raro Que consuman vino Los chicos toman menos vinos Y bebida blanca Vodka Tequila Es lo que más vemos Consumir ¿Se puede encarar Toda esta problemática Un poco Porque ya nos vamos Nos quedan un par de minutos ¿Se puede encarar Toda esta problemática Asociada a la educación Y trabajarla desde la escuela? Nosotros creemos Que es vital Es decir Nosotros es todo un grupo De personas Que pensamos parecido No me gusta personalizarlo Pero Creemos sin duda Que la educación Es una de las bases Siempre y cuando Esa educación Vaya acompañada De algo dirigido A los padres Porque Los padres Tienen una función Indelegable De educación Es decir En la escuela Podemos darle Instrucción Y mostrarle Algunas cosas A los chicos Igualmente Yo no estoy muy convencido De tener que darles Demasiada información A los chicos En cuanto a los efectos Hay que Educarlos A los chicos Darles un poco De información Y suficiente A los padres Es a los que tenemos Que alertar Enseñarles Que tienen que enseñar Y por qué Es importante cuidarse Los médicos Deben dar parte A la policía De ciertos casos Que les toca atender No Definitivamente Esto es un problema De salud Y no de seguridad Siempre Y en todos los casos Ahora Si Existiría Cierto Cierta necesidad De que los padres Tomen parte En este tema En el caso Que los médicos Tengan conciencia De que hay Un cuadro De descuido O de abandono De un menor Lo que tenemos Es la obligación De hablar Con el consejo De niños Niñas y adolescentes Bueno Carlos Fue la verdad Muy 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 enriquecedor Muy muy interesante Y creo que Lo vamos a volver a invitar Desde ya Desde ya Y uno siente La necesidad De participar En esto Es en beneficio De la sociedad Sin duda Con gusto Gracias Y nos estamos yendo Le damos espacio A Voces y Memorias Con Hernando Aubry Hasta el programa 55 Hasta la semana que viene Buenas noches ¿Veas? ¿Qué es su parte? ¿Qué es suorte? ¡Gracias!